Estamos llegando a la Arache, estamos aquí en la izquierda que apenas se aprecia, hay que subir para arriba la colina, están las ruinas de Lixus, esto fue un asentamiento de varias culturas, los primeros en venir aquí fueron los fenicios, luego los cartagineses, luego los romanos y finalmente a los árabes. La Arache es esta ciudad que vemos allí en el fondo, que con el sol se debe ver bastante poco, y esto que tenemos aquí adelante, ahora vamos a cruzar el lío Locus, que desde aquí salían y salen, bateras cargadas de todo, tanto como de personas, como de material. Y venga, a ver si hay suerte y llegan a Europa. Tampoco está tan lejos, eh. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Deberíamos de cruzar un puente con un río. Esas son lagunas, bueno, que son salinas, parece. Aquí está el río, el río Licos. Y aquí adelante hay un control de la policía, vamos a apagar la camarita. Bueno, continuamos por la Arache. Vamos a pasar el control. Aquí acababa antes el protectorado español. Era la última gran ciudad. Aquí hay un maderín. Cuidadín. Cuidadín, cuidadín. Continuamos por la Arache. Y vamos pa'lante, como los de Alicante. 9,8 el carburante aquí. Madre mía, cómo cambia. 9,8. Allá al 9,49. Allí 9,57. Pues mañana voy a llenar el tanque aquí, 9,8. Tengo un boleto de la lotería de aquí marroquí, como unas primitivas. Que me gustaría comprobar lo que fue el cupón de ayer. No dan tanto dinero como en Europa. Pero bueno, no sé si me dijeron que había 350.000 euros de bote. Es un buen pellizco. Es un buen pellizco. Y encima no se te quedan ni el 20, ni el 5, ni el 15%. Lo tuyo es tuyo. Estamos llegando a la Plaza España. Que hoy en día tiene otro nombre, ¿no? Evidentemente. No sé si es Plaza Mohammed 6 o alguna cosa de estas. Aquí a la izquierda tenemos la iglesia. Nuestra Señora del Piar. Y esto de aquí... Aquí está la Plaza España. Venga. La bonita Plaza España. Aquí está la puerta de la Medina. Que ahora vendremos a dar una vuelta. A ver lo que se puede filmar. Va a quedar por ejemplo. Venga, vas a hacer y pongo. Buenos días. Ah, la ventana. No lo voy a hacer por aquí. Es que la ventana del mercado es que... ¡Gracias! ¡Gracias!